Es un viaje que seguramente nos cambie, ¿no? Veamos las cosas de diferente manera y es algo inolvidable. Crecer como personas, ampliar el proyecto, hacer que evolucione. Cuando uno llega aquí, ve cómo puede ser tu proyecto. Nos ayudan a ver el proyecto desde otra perspectiva. Y ahora entiendo mucho mejor que gracias a Emprender creamos ideas y proyectos nuevos que pueden ayudar a la sociedad. Gracias.